¿Qué es el funcionalismo? Para que Alfredo Vigate pueda sacar sus colosos para el monumento a la bandera. Fíjense hasta qué punto llega el funcionalismo, que la forma sigue la función. Pongamos este ejemplo. Acá está Raquel Forner de Vigate. Esta casa se puede visitar en ese gran evento que hacen de que muchas casas abren su puerta. ¿No es cierto? En noviembre se hace ese evento. Open House, no sé cómo se llama. Y ustedes van a poder visitar esta casa con el privilegio de que la visita guiada la haga Ángel Navarro, que escribió un libro sobre Alejo Martín hace poco, editado hace poco por la Sociedad Central de Arquitectos. Un librito que por pocos pesos van a poder conseguir, donde ven esta época del racionalismo, los pioneros del racionalismo en nuestro país, ¿no? Alejo Martínez y tantos otros, porque el racionalismo en la ciudad de Buenos Aires fue temprano. Entonces muchas veces vienen expertos europeos o norteamericanos y se asombran de el patrimonio que tenemos racionalista en nuestra ciudad, que tiene gran valor. ¿No? Edificio Comega, Zafico, Cábanas, Casa Matriz del Automóvil Club, la casa de la Fundación Forner Vigate, infinidad de hospitales. ¿No es cierto? Bueno, nos estamos olvidando de la casa de Victorio Ocampo, que hay mucho mito urbano, que si Alejandro Bustillo le hizo regañadiente o no. Ahora ustedes tienen el tomo brillante que editó Marta Levisman, sobre la obra completa de Alejandro Bustillo, y después en los planos, de esta casa que fue de Victorio Ocampo, una escritora y una de las pioneras de la... podríamos decir del feminismo, ¿no? Porque fue una mujer independiente, tal vez sin declamar la palabra feminista, pero lo practicó en su vida. ¿Eh? Raquel Forno. Bueno, estaba pensando, haciendo un estudio sobre el primer escultor argentino, Lucio Correa Morales, su esposa, fue una gran geógrafa, ¿no? De su época, hubo muchas mujeres pioneras en esta época, ¿no? Fíjense, no vayamos al tema, fíjense, la casa de Victorio Ocampo de Alejandro Bustillo. A pocos metros de allí está el Palacio Tornquis, que Bustillo diseña para la familia de banqueros, que hoy es la Embajada de Bélgica, que es un academicismo francés de lo más característico. Y enfrente tiene, en la misma época prácticamente se proyectaron, la casa de Victorio Ocampo, que después, ustedes saben que fue la casa de dos famosos modelos de los años 60, y también la alquiló el actual presidente de la nación a esta casa, ¿no es cierto? Fue la casa de Mauricio Macri, y hoy es la sede del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Pero estos planos puros que se pueden visitar, tendrían que hacer la experiencia espacial de acercarse a esta casa. O sea, las tareas para desarrollar, la Fundación Forner Bigatti, de Alejo Martínez, la casa de Victorio Ocampo de Alejandro Bustillo, ¿no? Para poder apreciar... Después tenemos en gran escala el Hospital Militar Central, de 1944, que fue célebre porque aquí esperó el 17 de octubre Perón, 1945, el 17 de octubre que estuvo internado Perón. ¿Qué más tenemos de esta época? El Ministerio de Obras Públicas, en la avenida 9 de Julio y Moreno, que hoy está de algún modo recubierto por efigies peronistas, pero que en su momento era un prisma totalmente despojado, sin forma figurativa alguna, más que una escultura de Troiano-Troyani que está en un extremo, que también se armó un mito urbano, si es el monumento a la coima. Siempre me preguntan eso, yo espero que me pregunten cosas históricas. Bueno, ejemplo de la arquitectura despojada de racionalismo, en distintas tipologías, hospitales, casas particulares, rascacielos. Bueno, por supuesto, fíjense, el cine, el teatro deja de ser ardeco y pasa a ser racionalista. Nada mejor que el Gran Rex como modelo. ¿Por qué? Porque ahí tenés, como dicen ahora en diálogo, a vereda de enfrente, el teatro ópera que es ardeco. Y del otro lado tenés el Gran Rex que es racionalista. Y a pocos metros el primer monumento racionalista que es el obelisco. Es decir, tenemos una serie de edificios que son importantes en nuestra ciudad y que constituyen también patrimonio público. Y por supuesto las viviendas de clase media que empiezan a surgir a partir de los 40 y 50 que ya son racionalistas. Incluso como este edificio que nos abriga y en donde estamos dando clase. Gracias. 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 Gracias.